Buenas noches, buenas noches, buenas noches señoras y señores. Bienvenidos a Combate Internacional La Contienda. Bueno, si usted se pregunta por qué empezamos el programa con esta tensión, ya pronto le vamos a informar lo que está sucediendo. Desde ya queremos agradecer por ustedes estarem conectados una noche más con nosotros completamente en vivo. Gracias por estar con nosotros de 8 a 10 de la noche. Arrancamos el programa con una tensión inusual debido a que sucedió un accidente, un descuido minutos antes donde confirma que la maldición del equipo azul sigue presente en el set. Estamos viendo las imágenes cuando Kinia Pineda se cae del pasamanos por estar entrenando y se dobla el tobillo. Podemos ver en ese momento las imágenes donde Kinia grita de dolor, está como que desesperada. Al parecer el pie de ella, los pies, como que entró en el hoyito entre las colchonetas, entonces se dobló el tobillo. Ella está con los paramédicos siendo atendida con el doctor, no tenemos noticias aún. Pero ustedes pueden ver en este momento las imágenes del justo momento cuando sucedió. Ahí está con alerta médica, fue trasladada de una vez al centro médico para ver en qué momento, cuál es el veredicto del doctor, qué va a pasar, será un desquince, será una ruptura de tobillo, puede ser también. No sabemos qué le está pasando. Bueno, y Kinia que en la noche de ayer estaba comentando de su evolución en las competencias, que de verdad estaba poniendo más ganas, estaba adaptando más a los obstáculos de cada juego. Y ahora sucede eso. Para que ustedes vean que el combate es una cajita de sorpresas. Y bueno, infelizmente pasó una vez más al equipo azul y más un lesionado. Bueno, puede ser, aún no lo sabemos. A ver, yo no estaba presente, la señorita Renata Arganjo tampoco estaba presente, pero alguien que sí estaba presente y que nos estaba contando un poquito cómo sucedió el accidente era el capitán del equipo azul, Edgar. ¿Nos podrías contar un poquito qué fue lo que sucedió? ¿Habías hablado con Kinia sobre este pequeño entreno que estaba haciendo antes del programa? Sí, efectivamente, yo soy de los que siempre está ahí cuidándolos a ellos y pendiente de todo. No me gusta que entrenen cuando yo no estoy presente porque pasan este tipo de cosas. Y bueno, ya van a ver en la competencia, han puesto una estructura de una forma diferente, entonces a mí me preocupaba que entrenáramos solo eso. Y ella andaba un poquito cargada de los brazos y quería ser el pasamano que nos han puesto en pasillo. Y yo le digo a ella, no me lo haga, no necesito que me lo haga, solo quiero verla en esta estructura, solo quiero ver cómo lo hace despacio, antes de la competencia. Pero le insistí, le insistí que no lo hiciera y luego me puse a ver a Samara y en lo que estaba viendo a los otros chicos, solo en esa estructura, no me di cuenta que ella lo empezó a hacer y en eso fue que se cayó y empezó a gritar. Y yo, o sea, se me salió el corazón en ese momento, claro, porque te preocupás, pero es lo que yo le digo a los chicos, inmediatamente les llamé. Yo sé que uno no pide lesionarse y de repente pasan las cosas, pero si hay algo que te lo puede evitar, hace caso. O sea, yo sabía, si ella me dijo, es que me siento un poco cargadita, ok, no me hagas eso, no lo hagas. Yo le digo, llevo tiempo acá y sé cómo tal vez las cosas pueden resultar y por eso yo, por favor, si les digo no lo hagan, no lo hagan. Y por eso me gusta estar presente, porque me gusta tener todas las precauciones, porque lo que menos queremos y lo que ya no queremos son lesiones en el equipo. Bueno, y justo ahora que los lesionados, Luis Mar, Brandon, Abel, se están reintegrando una vez más al equipo azul, se estaba como que componiendo el equipo, pasa un accidente más y una cosita que ahí como que impide al equipo de seguir avanzando de manera completa. Sabemos que Samara no está al 100%, todavía Stephanie Soto sigue con la lesión de rodilla, que ha estado jugando desde hace bastante tiempo, pero le impide estar también al 100% en el programa y ahora la señorita Kenia Pineda también sufre una lesión y no sabemos qué va a suceder con el equipo azul, no sabemos cómo se va a competir el día de hoy, pero bueno, señor La Voz, ¿cómo está usted? ¿qué tal? Señor Pablo Villagrán, muy buenas noches, Renata, buenas noches, equipos, buenas noches, y todo el equipo que hace posible Combate Internacional, buenas noches allá en la móvil, aquí en el piso, señor DJ Alan. Bienvenidos a Combate Internacional a contigo. Muy bien, bueno, aparte de que ya tenemos muchos asuntos pendientes que hablar en la noche de hoy, ustedes no se despeguen porque más adelante vamos a estar hablando porque me imagino que vamos a tener noticias de última hora al respecto de la situación de salud de Kenia. Pero bueno, el show debe continuar aquí en Combate, señoras y señores, y tenemos que seguir con competencia, que es lo que más le gusta a la gente. Ahora sí arrancamos, Combate con toda la actitud, les mando un besote hasta sus casas, empecemos el programa con toda la actitud.